Ahora es tiempo de sumar a un amigo, a la causa, sumar a alguien que vi haciendo también lo mismo que estábamos haciendo nosotros con la canción de Foo Fighters Lo vi agitando un poquito en su departamento Y me imagino que también se suma la de decir, bueno, la guitarra, la batería, un instrumento, cualquiera de ellos para cantar y ser parte por un ratito de esa canción Es así Pipa Gutiérrez, ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día chicos, ¿cómo andan? Bien, es así, es así, de hecho, cuando estaba escuchando la canción Hola Gallego, ¿cómo andás? ¿Qué es eso? Porque me apareces ahí al costadito Estoy, disculpe mi apariencia, estoy muy de home office ¿Qué te iba a decir? De hecho, cuando estaba escuchando la canción me puse a ver de qué disco era de Pretender Porque la batería suena muy parecida a Dave Grohl, que toca la batería en los primeros discos de Foo Fighters Y no, ya es de la era de Taylor Hawkins Tocan muy parecidos, son muy buenos los dos, es hermoso lo que hacen Sí, es la versión rubia y la versión morocho de un mismo baterista Exacto Totalmente, totalmente Y se aman, ¿eh? Se aman ellos Es maravillosa esa amistad y el talento que tienen los tipos Es muy lindo Sí, totalmente Siempre que hablemos de Foo Fighters voy a volver al mismo lugar, más allá de recomendar todos sus discos O si no vieron Sonic Youth, también pueden hacerlo También el documental que está buenísimo ¿Cómo? Sonic Highways Sonic Highways, Sonic Youth es otra banda, perdón Es una banda, sí Si no conocen tanto y quieren darse un poquito de manija con la banda Vean el Carpool Karaoke que hicieron los Foo Fighters Busquen, Carpool Karaoke Es espectacular Es espectacular Ya con solo eso, te va dando un poquito de manija Y después pones un par de discos y lo disfrutas Pero bueno, nos metemos con la Nota Converse de esta semana Junto con Pipa Gutiérrez de invitado en este caso ¡Oh, la Nota Converse, eh! Mirá, tremendo Por eso se peina Si no era la Nota Converse, sino una nota más Directamente aparecían cuero, Pipa ¿Sabés que cuando apareció ahí el fondo de pantalla del gallego? Digo, no, no, estoy mirando, estoy mirando nada más Como con miedo de que me vengan a vender algo Porque es un local Me dan ganas de preguntar si La de atrás, la de Argentina, ¿la tenés en XL? Claro Sí, sí, sí La dorada, la dorada del Dream Team ¿A cuánto, maestro? Fundamental la pregunta La fundamental es la ciudad igual Sale 14 lucas cada una Te hago un precio Te hago 25 por las dos 14 nada más la firmada y encuadrada por Xenobili Te está quedando corto, Pérez Te van a ir a buscar No, 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 la dorada y la otra Ah, perdón, perdón También tengo una de Pipa Gutiérrez de Granada acá La tengo en la parte de arriba Esas son más caras Tengo la última del Paraguayo Martínez La última de Facundo Campasso en Peñarol Este... Tengo unas cuantas No, ellas son más caras Ellas son más caras Esas no están a la venta Le veo ahí al costadito tuyo Que se asoma una de obras ¿Puede ser? Atrás de la de Argentina Hay un hombrito Esto me parece que es de obras Una negra y amarilla La última del Cepo Xenobili Ah, bien Que va a caer Que va a caer Que va a caer Ah, no, ahí está Muy buena Mirá, muy buena La última del Cepo Xenobili Yo me quedo con las últimas si puedo Son las más significativas, ¿no? Son eso Claro, son las más significativas Bueno, Pipa ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Mal dormido Porque, bueno Llevo unas semanitas de mucho trabajo Pero bien, bien Bien Muy contento y ansioso Me imagino Contémosle a la gente Que si bien Lo comentamos ya al principio del programa Y entre semana habíamos tirado una Una incógnita Y un juego sin dar nombres Ni mucho menos ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te mudaste? ¿Vas para Bahía? Así es Así es Me mudo para Bahía No sabía que habían tirado La incógnita Pero sí, sí Me voy para Bahía La idea es irme Jueves Habíamos Puesto Con Pepe Más o menos Como horizonte de tiempo Esto Los primeros días de septiembre Ir para allá Porque, bueno Desde que se dio Esta charla Y esta posibilidad De sumarme al equipo Yo había pedido Que me dieran Un poco de tiempo Para acomodar La situación De todos mis representados Además de Comunicárselo Porque todo esto Se dio En un mercado Y me parece Tirarla de Que todos se encuentren En una situación De necesidad O de urgencia Respecto de Lo que va a pasar En la próxima temporada Estamos hablando Con Pipa Gutiérrez Quien, bueno Finalmente Cambia de rumbo ¿No? Y cambia de vida Porque tiene que dejar Lo que hace El día a día Para tomar Otra responsabilidad Vos estabas trabajando Con tu amigo Con Maxi No No, ya no Ya no Ah, ya no Perfecto Esto fue O sea Yo arranqué Arranqué trabajando Con Maxi Fernández Con mi amigo Allá por mediados De 2016 Pero justo antes De la pandemia Enero, febrero 2020 Bueno Con Maxi Habíamos dejado Trabajar juntos Él ya me lo planteó De una manera Muy honesta Que bueno Que él no tenía tiempo Para seguir adelante Con esto Y que básicamente El 90 95% De laburo Lo hacía yo Y como que era Una sociedad Injusta Somos tan amigos Y nos queremos tanto Que se habló Con honestidad Digamos No fue una separación En malos términos Ni nada por el estilo Solamente él Él siguió por otro lado Y bueno Yo seguí adelante Con esto solo Que también tiene un poco Que ver con Con esta decisión Que estoy tomando ahora A mí Si bien la representación Me gusta Y lo hemos hablado De que me gusta Estar acompañando A los jugadores Y todo Hay algo En trabajar solo Que no disfruto yo tanto Yo Nada Soy jugador de básquet Soy jugador de equipo Me gusta trabajar en equipos Y también es una de las cosas Que más me atraen De este nuevo paso Que voy a dar Sí Porque Aparte de eso También estabas disfrutando Mucho De lo que hacías En Deporte B Con la Liga C Española Y lo que te tocaba hacer En diferentes eventos Que había Como por ahí hacer Una columna en el Mundial Y ese tipo de cuestiones Eso también Lo estabas Lo estabas disfrutando mucho Sí Sí Yo Te soy sincero Yo Integrar equipos Para mí Es lo más lindo que hay De hecho Bueno Durante Durante la pandemia Más allá Que la representación Es difícil Hacerla Tipo Integrar equipo No es lo más normal Habíamos hablado En su momento Con Seba Rafael Y de asociarnos Y de empezar A generar cosas Juntos Bueno ya después Obviamente pasó Lo que pasó Pero Teníamos muy buena relación De hecho a día de hoy Estoy viendo Cómo dar una mano Con algunos de los chicos Que quedaron Sin novedades Por parte De lo que venía haciendo Seba Y sí Y en lo que venía haciendo En Deporte B Y en radio Con Leo Montero Yo sentía Como que disfrutaba Mucho de eso Llegar a un lugar Donde hay un grupo de gente Con Ay mirá como se nos Flandó la conexión Te fijas A ver Pipa Estaba diciendo que Llegar a la radio Y ahí te plantaste Sí perdón Me parece que hoy Mi amigo Firebird No vino a laburar Con todas las ganas No sé si ya estoy De vuelta bien Ahí está bien Ok perfecto No les decía que A mí me gustaba mucho Esto de llegar a la radio O llegar ahí a Deporte B Nada Empezar a plantear Qué es lo que vas a hacer En ese programa O en ese partido Con el equipo Y todas esas cosas Fijar objetivos Tratar de conseguirlos Con un grupo humano A mí me encanta Que ahí se volvió a concluir Se volvió a concluir Para cambiar Claro Ahí se Tranqui Tranqui No pasa nada No pasa nada No te vas a dar No te entendemos Te entendemos perfectamente Otras áreas Tratar de trabajar ¿Se venía hablando ¿Se venía hablando o nace todo abruptamente? No No en realidad se venía hablando Pero no hace tanto No hace tanto Lo que sí viene hace mucho Es que yo voy para allá He ido para allá Al ausente Por laburo Y bueno Se abrió la puerta De todo Se me dejó conocer Hasta las entrañas De lo que hacen Porque es así Porque se labura De manera muy transparente Y para mí era todo fascinante ¿Viste? Y bueno En las últimas semanas Ahí ya sí Se empezó a hablar De otra manera Se generó esto Y bueno Y ahora Tomé la decisión Recuerdo cuando Estuviste allá Que volviste Estuvimos charlando Sobre ese tema Y volviste No solo también No solo fascinado Con el Dow Center Creo que es un término por ahí Que es demasiado ampuloso Pero aplica bien A este caso Sino que también Te había gustado mucho La ciudad ¿Puede ser? Ah, no La ciudad me encanta La ciudad siempre me gustó igual O sea Yo Soy de 9 de Julio Ahora vivo Acá en Buenos Aires Y me gusta Buenos Aires Un poco estoy Harto ahora En este momento De mi vida De Buenos Aires Pero la amo La ciudad Es una ciudad hermosa Y con gente hermosa Pero se me hace Como que Bahía Es a mitad de camino Entre una cosa y la otra No es una ciudad Ni tan chica Ni tan grande Es una ciudad Que respira básquet Lo cual siempre es lindo El idioma El idioma universal de Bahía Es el básquet Y bueno Y como ciudad Y con las cosas que tiene Para hacer Los atractivos Las cosas que tiene cerca ¿Viste? Cierra la ventana Y Montehermoso A nada Me parece una ciudad Me parece una ciudad Muy linda De hecho Muchas veces Tuve intercambios Con gente de Bahía Blanca Que me decían No Bahía es una porquería Que esto es lo otro Y digo Ustedes están locos No saben lo que tienen O sea Me parecía como Un predicador Que venía a decirle Valoren lo que tienen Dejemos bien en claro Que uno de esos Bahienses No soy yo No No dije nada Jamás hablé Jamás hablé mal De mi ciudad Jamás Jamás Bahía Blanca Ahí está Empezamos de nuevo Empezamos con el gaste Pipa El tema No Yo te voy a pedir Una foto Del polo petroquímico Pipa en lugares Pipa en el polo petroquímico Pipa en el Dow Center Pipa en plena avenida 14 de julio En Cabrera Con el cartelito Podemos hacer Pipa recorriendo Bahía Pipa comiendo Una suprema pastora Claro Pipa en el Gambrinus Que es un restaurante Icónico de la ciudad Come muy bien En el Gambrinus Muy bien No va a tener foliatela Ahora No va a tener foliatela Pero podemos Mandarle una frisada Con el corazón roto Que Isabela Es bueno Se escapa Se te escapa Es así Yo me voy a Valoría Blanca Ahora Isabela está acá En Buenos Aires Y Pancho Hasen Se fue a España Me quiero matar un poco Con estas dos bajas Que voy a tener Pero bueno Ya por suerte Desde que se sabe esto Me escribió un montón De gente amiga Que me va a dar una mano A conseguir casa A adaptarme Y conocer a toda la gente Allá Es lindo Cuando te dan la bienvenida Así Aunque todavía no fui Bueno Eso le iba a preguntar Leo Perdóname que te interrumpa ¿Dónde ibas a vivir? Si ibas a estar dentro De la estructura del DAO Si ibas a estar por fuera ¿Cómo ibas a manejar eso? Y en el contexto En el que estamos hablando Si vas con un contrato O es un periodo indeterminado No Es un periodo indeterminado Lo que pasa es que En principio Vivir adentro del DAO Lo que me va a ayudar A resolver una urgencia Que se volvió a cortar Ahí está Dale, dale No Te decía que De entrada Vivir adentro del DAO Lo que va a hacer Es resolverme la urgencia De que Bueno No tengo casa Y tendré que ponerme a buscar Y además Al mismo tiempo Creo que puede ser positivo Porque yo los primeros meses Voy a hacer una especie De curso intensivo De formación De lo que están haciendo ahí Y me va a venir bien Para No solo aprender Lo que están haciendo Sino realmente empaparme Y conocer a todas las personas Que trabajan Y que viven ahí Después obviamente Yo ya tengo una edad En la cual Bueno No puedo Vivir ahí adentro Y necesito mi espacio Y mis condiciones de laburo Y de vida personal Y saldré a buscar Pero no tengo esa urgencia Primero meses Estará solucionado Claro Primero meses Vas a estar Ahí en el DAO Y después Irás Buscando Tu lugar Para poder vivir Y ¿Qué actividades Vas a manejar? Vas a manejar Las actividades Lo que tenga que ver Con lo profesional O vas a manejar El DAO en general Que tiene actividades Para gente como nosotros Que no somos profesionales Y que por ahí Queremos utilizar Algunas de las instalaciones Pagando una cuota No La idea La idea es hacer Un poco de todo Obviamente No voy a estar 100% alejado De la cancha Ni 100% metido Dentro de la cancha Porque ya hay Diferentes equipos En cada una de las áreas La idea es Además de todo esto El DAO Center Y Bayabás Que ya es una estructura Una estructura Que funciona No es que están Necesitando O algo así Al contrario Yo De alguna manera Lo podríamos definir Como que Creo que soy una persona Que encajo en la cultura Del lugar Y que Una vez que vaya allá Y conozca todo Iré encontrando Cuál es el lugar Donde yo pueda agregar valor Y sumar valor Y aportar Desde mi experiencia Y mi punto de vista Seguramente tenga también Mucho que ver Con el acompañamiento Y mentorreo De los chicos Que viven ahí Que de alguna manera Sirva lo que fue Mi experiencia Como jugador Y estos cinco años Como agente también Pipa Con respecto al tema De esto de trabajo De ir acomodándote Un poquito A todo lo que hay Dando vueltas El Dow Center Te ofrece un montón De alternativas Eso está más que claro Si tuviéramos que armar Hagamos una especie De juego Tenés que armar Una especie De top tres ¿Cuáles son las tres Que más te llaman la atención? ¿Y cuáles son las tres Que más incógnitas Te generan Dentro de todo Lo que has hablado Con Pepe Y que sabés Que podés llegar a hacer? No En principio Lo que más me atrae Son los dos proyectos Cercanos al Vázquez Lo que sería El equipo profesional Y la academia De jugadores No profesionales Eso como Una de las dos Y después Todo lo que tenga que ver Con comunicación Que también Si bien yo no estoy Formado dentro Del periodismo Tengo la suerte En los últimos cinco años Haber hecho un montón De cosas Al respecto Y sé que ahí Hay un equipo de trabajo Que está Haciendo cosas Muy copadas con eso Aprender de ellos Ver que puedo sumar También ahí Y después Si puedo meter Lo que sea Estrategia de planificación De otras De otras áreas De negocio Que tiene Dow Center Yo todo lo que sea Aprender y sumar Y obviamente Sí No, dale, dale, dale No, y obviamente También No puedo dejar De lado La figura de Pepe Pepe es un tipo Que yo admiro Profundamente Como Ni siquiera Te lo nombro Como jugador Lo cual es Lo más obvio Del mundo Si no Lo que fue su vida Después de jugar Las cosas que creó Y que lleva adelante A día de hoy Y que De lo cual Pretendo Aprovecharme Descaradamente Y aprender mucho Robarle mucho Conocimiento Escuchándote hablar Y te noto Con mucha expectativa También para lo que viene Te costó tomar La decisión Pensando que también Te habías hecho Un buen lugar Como representante Ni hablar De lo que estabas Haciendo En Deporte B Y en la radio ¿Te costó Tomar la decisión De ir para allá? Me costó O sea Fue como Fue como una especie De bueno Esto Cuando decís Bueno Todo lo que soñaste A veces Un poco se da Y te da miedo Tomar esa decisión No solo Porque Porque hay que mover el culo Me tengo que ir De acá De mi casa De mi zona de confort De mi gente De un montón de cosas Sino además Por lo que es Si vos que es verdad A mí me costó mucho Desde que me retiré Ya pasaron 5 años Desde mi retiro Conseguir las cosas Que tengo hoy Ya sea La cantidad Hermosa de clientes Con lo que trabajo En la representación El puesto fijo Trabajando como Comentarista de ACB Porque hasta acá Siempre había trabajado Como en suplencias O invitaciones O torneos puntuales Y otra de las cosas Que me gusta muchísimo Y que por eso Siempre hablo Con ustedes Y me divierto Y todo Es el tema De la radio Que Realmente Fue algo que se dio De manera Esperada A principios de año Y Y bueno Estar ahí metido En esa Quizás lo extraño Un poquitito Pero Pero no fue tan difícil De tomar la decisión Como parece Estás en condiciones Para jugar Y entrenar Al ritmo de los pibes Viste que Todo el staff De Bahía Básquet Estaba metido En los entrenamientos Juegan El otro día Veí un video De Martín Luis Que fue entrenador Conjunto con Laura Kors En la última temporada De Martín resbalándose Y reventándose La cabeza contra el parqué El problema de Martín Es que estaba entrenando Con pantuflas Viste que generalmente Tenía que usar zapatillas Bueno Martín No estaba usando zapatillas Se derroba la cabeza ¿Estás en condiciones De entrenar con ellos? A día de hoy No A día de hoy No Hoy Jueves 26 de agosto No Lo que me Genera mucha expectativa Es que yo En las últimas veces Que fui a Bahía A Martín Luis Lo veo cada vez mejor Entonces Espero que El ausente de Bahía Y su cultura Tengan ese impacto en mí Es otro ser humano Martín Cambió Pero el físico Martín Cambió Incluso tan mejor Que cuando jugábamos En juveniles Pero vos O sea Vos si alguna vez vas Vas a ver que Martín Llega a las 7 y media A 8 de la mañana Se va a las 6 de la tarde Hace 4 entrenamientos Trabaja con la computadora El tipo está impecable Yo no sé ni cómo hace Tiene 2 hijas Creo O sea 3 Imagínate Más a mi favor Es realmente envidiable Y yo estoy Trabado Cabada Leo Montero Ahí Estoy Bueno La compu me cuidó Porque estaba diciendo Estoy cada vez más gordito No Estoy Estoy subiendo kilitos Viste El retiro me pega mal Ya me empezó a doler La cadera no operada La semana pasada Leo Montero En el picadito de los jueves Me revolcó por el piso Y me destruyó Estoy tomando antiinflamatorio Me duele todo Pero bueno También me quiero poner Bien físicamente Y todo Para tratar de subirme A ese ritmo de laburo Que es exigente físicamente También Claro Te hago una pregunta Si me la podés contestar No es que sea difícil Ni mucho menos Pepe se va a vivir afuera Porque era Un comentario Que había llegado O no O se queda Acá en el Acá en Argentina En Bahía ¿No? Ahí se frizó él O me frizó yo No Sí sé que él Ahí estoy de vuelta Sí Está Está de vuelta Es claramente Mi problema de conexión Chicos Anda muy mal Fivertel hoy en día En casa No Te decía No tengo data Para responderte Esa pregunta Sí sé que Pepe Como es lógico Tiene un montón De proyectos Fuera del país Y que seguramente Tendrá que atender En algún que otro momento Pero no sé Si tiene pensado Irse a vivir En algún momento O no O ir y venir Golondrina No sé Y hablaron algo De lo que va a ser Bahía Vázquez Con respecto A la Liga Argentina Si la va a jugar Cómo la va a jugar Ese tipo de cuestiones Sí El equipo Ya está De hecho Está haciendo la pretemporada Va a jugar la Liga Argentina Con la gran mayoría De los nombres Bueno Ya Lo que es conocido Los jugadores que se fueron Que han emigrado A otros equipos De Liga Nacional O al exterior Pero quedó Quedó una base De chicos A los que se suman Otros jóvenes Que están Que bueno Que no han tenido Participación En la Liga anterior Pero que están En condiciones De afrontar La Liga Argentina Pero De otra manera Sin la necesidad De resultados Sino como parte De un proceso Formativo Está perfecto Está perfecto Está perfecto Entonces veremos A un renovado Pipa Gutiérrez Con pantalones cortos Seguramente más delgado Y sí Sí Porque Una cosa te lleva A la otra El hecho Hoy los picaditos Los jueves Es más el post partido Que el picadito Muchas veces Que no te quepa La menor duda Yo hoy no voy a jugar Pero sí voy a tomar La cervecita después O sea Y bueno Eso 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 te va Te va metiendo Unos kilillos Siempre Pero bueno Parte de la vida Si no se hace ahora ¿Cuándo la vas a hacer? Totalmente Totalmente Vos sabés que yo Disfruto mucho de eso Me gusta siempre Que puedo pasar por ahí A saludar a los chicos Comer un muñuelo de acelga Y cargarlo a cebolla Me gusta tanto Como meter doble Triple Y alguna tapa Pero bueno Ahora Toca que todo eso Sea parte del trabajo Y quizás cambiar Un poquito la mentalidad Porque al mismo tiempo Me parece que está bueno Meterse en eso Como parte De servir de ejemplo A los chicos Ahí hay una responsabilidad Muy grande Sobre los chicos Que entran al Dow Center Y es parte De la misión Y visión del lugar Que es formar gente Formar gente Entonces Dale, dale, termina Perdón No, no Entonces te decía Me parece que está bueno Ser coherente con eso No, y está bien Está bien Yo decía que cuando un jugador Termina El jugador es joven O sea En tu caso Todavía más joven aún Porque No pudiste Por la cuestión de la cadera Poder hacer un retiro De 40 años De 40 años 38 años Y después Tratar de Y es difícil Después para el jugador Por ahí buscar Un lugar Y ubicarse En un lugar Rápidamente Porque Bueno Porque estuvo Casi los 40 O 38 O 37 O 35 Jugando Jugando al básquet Entonces no hizo otra cosa Y vos en poco tiempo Tuviste la oportunidad De hacer Varias cositas Este Y a veces cuesta Ubicarse en un lugar ¿Viste? Porque yo lo veo ahora Por ejemplo Me pone contento Lo de Logri Jugó hasta grande Diego Logri La última básquet Váquetbol Champions League Con San Lorenzo Que formó parte del plantel Jugó poquito Hizo unos cursos Estaba ubicado como manager En En Kimsa Me pone contento Por ese lado Porque encontró Como un lugar Vinculado a la actividad A lo que él sabe ¿Viste? Y ese tipo de cuestiones Leo Gutiérrez Que va con camino Al entrenador Luca Victoriano Digamos que Tuvieron como un proceso ¿No? Vos pasaste por dos o tres lugares Y capaz que este Este último O capaz que no Que tu vida sigue cambiando Permanentemente Y después volvés Y ese tipo de cuestiones Eso también te lo debés Preguntar quizás ¿No? No Me lo pregunto todo el tiempo Y Yo no me acuerdo Si esto ya lo hablamos o no Pero yo tengo muy presente Muy, muy presente Una charla con vos Gallego No sé si esto ya lo hablamos No me acuerdo ¿Eh? No me acuerdo A ver Cuando yo Me estaba por retirar Yo no sé si vos te acordás El entrenador de obras Era Trifón Poch Y O sea Yo no Yo no tenía pensado retirarme Yo tenía pensado Seguir intentando jugar Pero mi cadera Se estaba Detonada Y a mí Trifón Me Me invitó a ser parte Del cuerpo técnico De los play-offs De obras Yo me puse un traje No sé si te acordás Estaba en el banco Sí, sí, sí Me acuerdo Y vos me hiciste una nota Ahí en el pre-partido Jugábamos play-offs Contra San Lorenzo Y me dijiste Me dijiste así Me dijiste Clara Me dijiste Si te retirás Busca bien Qué es lo que querés hacer Busca una cosa Y metele con eso Me dijiste Metele con eso Y fue un muy buen consejo Sin dudas Pero no te hice caso Porque yo La realidad es que Mi personalidad es Yo me subo a todos los bondis O sea Me invitas mañana A ser profesional de pádel Y capaz que me pongo a entrenar ¿Viste? O sea Comentar partidos de básquet No sé si era una Una carrera para mí Pero me invitaron a hacerlo Y me encantó Y lo hice lo mejor que pude Hacer radio Yo creo que es el sueño De todo ser humano Cuando arrancamos de chiquito Con el cassette Así con los dos deditos Y hacíamos nuestro programa de radio Y qué sé yo Más allá de que Mi vida no tuvo nada que ver Con un programa de radio Me invitaron a hacer radio Y me tiré de cabeza Claro Y bueno Y la representación lo mismo Como parte de seguir lidiando al básquet De trabajar con un amigo Todas cosas que me dieron ganas de hacer Bueno La facultad No pude hacerte caso A ese consejo que me diste Pero Tampoco me Pienso que haya sido un error Yo siempre trato De exprimir Y de experimentar Mi vida al máximo De hacer todo lo que pueda De divertirme Mientras tanto De enriquecerme A diario Y de aprender cosas Me pasa incluso Si vos ves mi círculo Amistades No tienen nada que ver Uno con otro O sea Yo no Me junto a comer Y hablar de básquet Con ustedes Y después me voy Y me junto con una amiga Que es abogada En el ministerio de transporte Y después me junto Con una amiga Que trabaja en una empresa De marketing Y después con uno Que trabaja en la tele Como que trato De conocer todo lo que pueda Y de enriquecerme No, pero está bien Quizás en ese momento Te tenía que haber dicho En una charla más larga Algo que después hiciste De lo que elijas No importa lo que hagas Sino que hay que hacerlo bien Porque después queda La puerta abierta Para otras cosas Y está perfecto A mí también me pasa Que yo Qué sé yo Tengo un montón De gente conocida O de grupos También tengo muchos más años Que vos Eso está claro Y no tienen nada que ver Con el ámbito periodístico O con el ámbito del básquet Gente que conozco De toda la vida Bueno, vos conocés mi club Centro Galicia Viste lo que es Los conozco Voy de chiquito ahí Y tengo mis amigos Y con algunos Ni hablo de deporte Prácticamente Hablamos de cualquier otra cosa No sé De comida De auto De vino De Qué sé yo De la familia De lo que sea Y pasa así Porque muchas veces Lo que le pasa Al jugador Es esta cuestión De no saber Dónde ubicarse Y por ahí Querer hacer un montón De cosas Y quedarse a medio camino De esas cosas Y por ahí Y por ahí la frustración Porque es un niño Porque su carrera Lo hace la gente De club Lo hace su representante Se forma de esa manera Y tampoco son todos los casos Habló la generalidad De la situación Entonces Hay todo Un enfrentar A esta cuestión Que tiene que ver Con dejar de hacer Lo que venís haciendo Durante 20, 30 años Y arrancar algo nuevo Cuando sos un tipo Realmente joven Para toda la vida ¿No? Sí Y te lo pongo Con otra unidad De medida Que lo económico También es verdad Y es importante Es un golpe Cuando vos dejás de jugar Que todos los meses Deja de entrar Esa plata Que te pagaban Generalmente es buena Después Cada uno Será evaluado Y sabe Qué tan bueno fue En el deporte Pero Los que tuvimos la suerte De ser jugadores de básquet Fuimos muy buenos Jugando algo Después Si fuiste extraordinario Bueno No tan bueno No importa Fuimos buenos jugando algo O haciendo algo Entonces Después En otras actividades Quizás no tengas Las sensaciones De ser exitoso O bueno haciendo eso Quizás no tengas De los mejores Qué sé yo Por ejemplo Vamos a poner Una unidad de medida A mí me tocó ser Selección Argentina Entonces Me tocó ser parte De los 12 mejores De Argentina Vamos a ponerlo así Entonces uno no sabe Después si le toca ser Uno de los 12 mejores Abogados Uno de los 12 mejores Arquitectos O lo que sea Entonces Esas sensaciones Son difíciles de igualar Pero una vez que Uno entiende que No siempre va a ser así Y que hay alegría Y regocijo En diferentes unidades De éxito Lo podés disfrutar igual Es más Hasta te relajás En la parte competitiva Que tenía el básquet Que nosotros creemos Que es Que es un combustible Copado Y quizás no lo es tanto Y cómo manejás En ese caso Cómo manejaste Si querés A lo largo De la carrera El miedo El miedo El miedo Barra frustración No siempre No siempre lo mismo Muchas veces Puede estar emparentado Y qué te lleva O qué miedo Tenés Si es que tenés Alguno Quizás ninguno Y muchas veces Está bueno no tenerlo De cara a este nuevo proyecto Mirá Los miedos A lo largo de mi carrera Como jugador Quizás no los manejé Lo mejor que pude Quizás no los manejé Y quizás Me tuve que retirar En la etapa De la carrera De todo jugador En la cual aprendés A manejar los miedos Que es cuando Ya son los últimos 5, 6, 8 años De carrera Que ya estás más tranquilo Que entendés La importancia relativa Que tiene una derrota O un mal partido Durante mi carrera deportiva Quizás no los manejé bien Ahora Así todo Me sirvió muchísimo Para el después Porque tuve momentos En la representación En la tele O cosas así Momentos en los cuales Sentís que el mundo Te está devorando vivo Y que decís Pero como yo En su momento Sentía lo mismo Cuando jugaba al básquet Y al otro día Me levantaba Me ponía la ropita Y iba a entrenar Y era un día nuevo Entonces Como que Esa experiencia Que adquirí Jugando al básquet Te sirve para cualquier otra cosa Y yo pienso Todo el tiempo Che, qué boludo Que fui lo mal Que me puse por este partido No sé Yo tenía momentos Que jugaba un partido mal Y me encerraba Todo el fin de semana En mi casa Sin atender el teléfono Lo cual es Una idiotez supina Y Y al día de hoy Tenés un mal día Tenés un día Horrible O lo que sea O tenés un desafío Por delante Que te parece monstruoso Y que te da miedo Y qué sé yo Pero decís Bueno Vamos a ponernos los pantalones Y vamos a hacerlo Y si sale bien Genial Y si sale mal Aprenderé cómo hacerlo Para que salga bien La próxima Miedos hay Y siempre están Emparentados Con el tamaño Del desafío Pero aguanta enfrentarlos Claro Ponerle Ponerle el pecho E ir para adelante Como siempre Exactamente Exactamente Y esperando siempre Lo mejor Porque vamos con la mejor Sin duda ¿Cuánto te va, Pipa? Tengo pensado Jueves Que viene O viene Si logro Organizarme todo Y terminar todo Porque Todavía estoy Trabajando de agente Todavía me quedan Un par de chicos Que estoy resolviendo Su situación Para la temporada Que viene Al punto En el cual Todavía ni siquiera Pude empezar Una ronda De despedidas Pero Pero bueno Si sale todo bien Jueves o viernes Que viene Me voy para allá ¿Cuántos pedidos De asado Tuviste en la última semana? No Pero Los pedidos de asado Vienen siempre De hecho les debo A ustedes Lo sé Soy consciente Que les debo Un asado En realidad no era un asado La apuesta fue por otra cosa Pero creo que no me recuerdo bien Por qué Perdiste aquella apuesta De unas pizzas Por una camiseta De Madrid y demás Y se reformuló Un asado Mágicamente Como quien no quiere la cosa Si Con ustedes dos La negra y Julián La idea era eso Porque el aforo De mi balcón Además de las De las medidas sanitarias No es No es como para meter Mucha gente Claro Pero habíamos Habíamos quedado en eso Pero no Si Tengo mil asados pendientes Que van a quedar pendientes Y que Bueno Tendré que ver Cómo hago Para exprimir Estos 6-7 días Que me quedan Se viene un 3x3 De uno contra uno En el DAW Y Viste Si la pones Opa Mirá Ya está laburando Ya está laburando Para la empresa Muy bien Ya tengo la camiseta puesta Olvidate No, no Me encantaría Obviamente Ojalá lo podamos generar Ya está Hay que hablar con María Claro Para agarrar Meri Si tiene plata María Lo hacemos Pipa Ya vamos cerrando Y te vamos liberando Sabemos que tenés Un compromiso ineludible A las 11 de la mañana Fundamental Fundamental Es el que no querés nunca Es como el dentista La nutricionista Es alguien con el que no quiero hablar Es una genia Mi Nutricami La amo Pero Qué difícil Decirle que estoy más gordo Que el mes pasado Por eso Eso se soluciona Directamente No hablando con nutricionistas Pipa Pero bueno No es el camino No es el camino Antes de cerrar Veía que Javi Juárez Y los extrapacé Te etiquetaban recién En una captura de pantalla Muy bien Con la tacita ahí atrás Salen todas las notas Salen todas las notas La taza de extrapace La vemos siempre Ahí está Perfecto A ver Si lo podemos recuperar justo Se congeló Pero Esto que me hizo mi ahijada Ah muy bien Esto es un regalito Que me hizo mi ahijada La hija de Maxi Y acá tenés La tacita que sale siempre Infaltable Infaltable siempre Con algo de UQWebRadio Ahí no Haciendo Haciendo de las suyas Bueno Pipa Que no se vea Que no se vea Todo el escabio ahí No No Pero también lo tapabas Perfecto Si no Me gusta la etiqueta El momento espirituoso De la mañana Pipa Te mandamos un abrazo Grande Todos los éxitos En esto que venga Cuidame la ciudad Cuidame la ciudad Por favor Te pido Hay algunos lugares Que te vamos a recomendar Por privado La oficina Y algunos lugares más Que tenés que ir a conocer Y te van a gustar mucho Y bueno Que lo que venga Sea lo mejor Les agradezco Les agradezco Las palabras Los deseos Y les agradeceré Toda ayuda Que me puedan brindar Para adaptarme a la ciudad Nada Tengo muchas ganas Ojalá salga bien Como tip Tenés que meter la palabra Pero al final de la frase Eso es un tip De Bahiense A futuro Co-ciudadano El pero variense Ya lo recontra tengo Perfecto Te juro Te juro Lo tengo estudiado Ya de hace 15-20 años Con Pancho Hasen Y Diego Gripo Bien Está bien Está muy bien Está muy bien Y bueno Yo necesito una foto Del polo petroquímico Te voy a mandar Te voy a mandar Qué tipo Qué fijación Que tiene Pipa Abrazo Abrazo enorme Bueno Estamos hablando pronto Éxitos Un abrazo para ustedes Siempre un placer Así está Juan Pedro Gutiérrez JP Que no le dije en toda la nota JP Gutiérrez Pasó por 3x3 En esta mañana de jueves Cambiando de rumbo Y buscando Bueno Un nuevo destino Y arrancar Con De vuelta De cerca Más allá de que nunca estuvo lejos Por la representación Y por la La parte de analista En tele y demás De lleno Y de cerca De nuevo Adentro de una De una organización deportiva Claro Claro Una Una Este Organización Que sigue sumando gente Y Que sigue Sigue apostando No tenía tan en claro Lo de No porque haya Habido una información Este Diferente Pero no tenía tan en claro Que por ahí Bahía Vázquez Ya estaba tan Tan encaminado Como para jugar A la Liga Argentina Y es algo que también Me pone contento Que pueda seguir En la En la competencia Este Y el proyecto Del DAO Es muy bueno Eso está Siempre lo dijimos Lo vamos a seguir Sosteniendo Está fuera de discusión Y el hecho de que haya apostado A una estructura Como esa Este La verdad que es muy Pero muy bueno Así que Bueno Ojalá que le va a ir bien A Pipa Le va a ir bien Porque es un tipo Inteligente Es un tipo Que se prepara Básicamente Es un tipo Responsable En cada cuestión De lo que hace Así que bueno Ojalá que tenga Que sea Sustentable En el tiempo Y que Pipa Pueda llevar adelante Lo que Lo que él quiere Lo que él pretende Para su vida Claro que sí Esta fue la nota Converse De la mañana El agradecimiento A Juan Pedro Y también obviamente A la gente de Converse Por estar prendidos Y por ser parte De 3x3